Cuando nos conocimos yo no estaba pasando mi mejor momento. Acababa de romper con mi chico. Y tenía yo la culpa, aunque si estabas amargado haber ido a un psicólogo, chaval. Mira, en eso llevas razón. No tendría que haber recurrido a un servicio de contactos, pero mira, estaba borracho y no sabía lo que hacía. En el último momento me arrepentí y por eso te pedí que te fueras. Y sin pagarme, me hiciste perder tiempo y dinero. Te pagué el taxi. No iba a pagar tu tarifa si no habíamos hecho nada, ¿no? Tenía otro cliente y lo perdí por tu culpa. Si te arrepientes no es problema mío. ¿Habías visto mi foto en la página web? ¿Tanto necesitabas el dinero? ¿Tanto como para hacer eso? ¿Perdona? ¿Que me vas a juzgar tú a mí? Eres tú el que paga por compañía. Te aseguro que esa ha sido la única vez que he hecho algo así y no me siento orgulloso. Bueno.